Voy por allá Si yo creo que si Cuidado está listo A logramos Está listo Ya me di cuenta Hoy vine a grabar por aquí Por Quesada En Jutiapa Puro calidad está Pero hay que andar metido En estos potreros lindos Ya me pullé dos veces Muchas espinas Yo con estos Caites No traje botas Ahorita nos espinas Por donde quieran Andan ensartando Joder Sartémonos del cerco O pasemos por debajo Continuemos Claro que me dieron permiso No estoy así No estoy metiéndome solo De repente Andar por estos potreros Es lindo Por estos bellos lugares Me encanta la tierra de Guatemala Pues aquí ando en En Quesada Jutiapa Viendo estos lindos vallos Puro calidad Se mira ahorita Que está lloviendo Todo verde ¿Cuál es tu nombre papayito? Yo soy Edgar Zúñiga Edgar Ahí está Ahí está Y me invitó Y el otro cuate ¿Cómo se llama? Carlos 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 Alexander Mejía Pues por aquí Vamos a andar Dando unas Unas vueltecitas Y conociendo Parte de este bonito lugar ¿De aquí para donde te pasas? Ahí Estamos metiendo Entre las espinas Ok vamos a ir a un lugar A ver Una poza Dice Que está puro calidad Pero se me resbalan Los kites A mí Y ahí también Está medio en resbalos Un chica Todo tiene espinas Todo tiene espinas Miren esa cosa Tiene espinas Ahí está el otro Es canal Es canal Aquellos ya Están acostumbrados De andar por aquí Y ya saben Donde meterse Para mí esto es nuevo ¿Por qué no ponen puertas? Ya me rompí la camisa Ya me rompí la camisa Todo por ir a buscar Una bonita aventura Ahí para ustedes Para que miren Lo que nos toca hacer Y esto que Esto es para las vacas ¿Verdad? Sí Para las vacas Aquí sigo de largo Sí Ok Aquí hay dos Yo creo que sí Yo creo que sí Cuidado Cuidado Creo que salió Alagrado ¿Estás listo? Ya me di cuenta Pues llegamos Estas son las pozas ¿Ve que chucho más pegado es? El chucho Ese es lo que vino Este es de Firulay ¿Firulay? Esta muy bonita aquí ¡Ah! ¡Qué fregada! Pues no es así No está puro cadiracho Todo el sacrificio Para venirles a mostrar esta pozita Y toda esta chilera Ya nos jodimos Que lo siento Perdón por verme caer Y espinarme Y enlodarme y todo Y después venir a ver La poza está bonita Está bonita Pero le faltó arena blanca Una playita Unas mamaitas por allá Y me faltó Miren aquí está puro calidad Para venir a almorzar aquí Para donde Para allá No sé si conocían ustedes Pero a esto creo que Se le llama Ixicanalve Estas zonas Las espinas Estas siempre Se llenan de hormigas También dan un frutito Como un gusanito Así amarillo Y se puede comer Se chupa Es dulce ¿Qué es eso? Estas son las ruinas Estas son las ruinas Las que le llaman Estas son las ruinas Estas son Aquí me trajeron a grabar Para que viniera a dar una vuelta Por estas ruinas De Pepe Milla Dicen Dicen que son muy conocidas Por aquí Porque saben La verdad que antes Era más bonito Porque todo Era bien grande Todo lo que se construía Eran Grandes ventanas Ahí con un machete Lo voy a enseñar Eran Grandes ventanas Grandes puertas Para que toda la gente Pasara Miren el tamaño De esa puerrona De la gran chuchilla Para una persona Para una persona De 4 metros De alto Dicen Pues aquí ando En Quesada Jutiapa Viendo este pequeño parque Y este bonito parque Está muy bonito Está bien cuidado Pues un saludo Para toda esa gente Linda que vive acá En Quesada Jutiapa 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 Gracias por ver el video.